Hola gentecillas, de aquí soy Sinmaster con un nuevo vídeo de The Pining of Isaac Afterbirth. Segunda vez que grabo esto, bueno, segunda vez no, lo acabo de contar hace un momento porque me he dado cuenta de que no tenía el micrófono conectado, porque como ya dije, es el micrófono de la webcam y digamos que no... Es que a veces se me olvida, sobre todo cuando llevo un tiempo sin grabar. Por ejemplo, lo acostumbré básicamente. Y... Maritos pinches me dan un miedo. Básicamente es una partida esta, la empecé mal, pero entré en una de estas habitaciones que te hacen re-roll de todo lo que llevas encima. Y a excepción de los últimos cuatro objetos, el resto, además no se ve ahí, pero también tengo el dinero es poder. Ahí está, el dinero es poder, ¿veis? Pues... ¿Estoy chitado o no? Lo siguiente. Explosión no way. Y bueno, es que quería simplemente... Joder... Por ya lo bestia. Eh... Ah, sí. Yo quería subir Isaac, ¿vale? Saco Paco. Pues necesito mejorar. Y digo, bueno, pues voy a ir jugando un poco, voy a pasarme hasta mamá, voy a ir mejorando. Pero me toca esto y digo, tengo que subirlo. ¿Tengo que grabarlo? ¿Tengo que grabarlo? ¿Tengo que grabarlo? Pues me... Me está haciendo mucha gracia que quien nunca ha tenido esta suerte ya ha sido a lo juego. Vale, venga. Vamos a ello. Me ha caído una llave por aquí, puede ser... Ajá. P-tap-tar-tarán... Por favor. Venga, fuera. ¡No huyas! ¡No huyas! Sí no se puede subir de mí, por favor. Solo faltará Me sacara algo Que asco me dais Vais a morir Pues vale Aquí puede haber Asociación secreta Yo creo No Qué raro Quizá Por aquí Puede que sea La habitación Ah mira Aquí Ahí No Qué raro Bueno pues nada La habitación secreta A ver Que toca aquí Oh Murcielabitos Me cago en todo Fuera bicho No soy muy seguro Pero la máscara que llevo Si me pongo de frente Y me da un proyectil de frente Lo paro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh Venga Venga Hasta luego En mi planeta este Venga a ver si hay aquí Habitación secreta No Joder Igual Voy demasiado Chetado ya Así que Me tengo que reír Tío Le voy a poner una A ver Lo malo Que para esto Por ejemplo Va un poco mal Quería probar A ver si me daba Suelta Dinerito Como tengo el dinero Poder Pues Si suelta dinero Me viene bien Madre mía Qué bien Me lo voy a pasar Contra Qué bien Me lo voy a pasar Contra Coño Me tuve que dar Con los pinchitos Ostri Que estas escupen Había notado Una bajada De FPS Como una casa Yo también Y me lo comí Por tonto Se me olvida Que tengo el objeto Activo Se me olvida Siempre que tengo El objeto Activo Y ha vuelto De una bajada Cercoses A lo que es Tía Cojones Ya Ah Dios Vale Joder Perfecto Para Contra Mamá Apagaré todas Las que quiero apagar Gracias Un par de moneditas Dame una de esas monedas Que te dan 100 O sea 100 10 Venga Venga Si Sabes si quieres dármela Venga Dámela No me la des No va Han ralentizado De FPS Ni nada He dicho Esto Ahora Dios No me ha petado No me ha petado No me ha petado Was cornered His mother Fueled With the desire To serve Her God Was bearing Down On Isaac Bueno Pues Toad My lord I love you Above all Else Isaac's mother Repeated To herself This Was the End Of the line For Isaac His mother Was far Too strong For him But just As he Accepted His fate God Intervened Sending an angel Down from above To stop His mother's hand And just like that It was over Not exactly Well Well No me ha pasado Nada Lo siguiente Será el corazón Si Tal vez 20 Purist Oh Ostras X, 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 X Bueno Pues Nos vemos En el siguiente Vídeo Adios